hola gente youtube de hacer un nuevo vídeo gente esta ocasión sobre la review de daniel was que salió esta semana en los what if la segunda tanda es una carta interesante es el valencia pues estas cartas siempre son muy probables que suban dos puntos de media pero siempre trato de evaluarlas por si no suben aún así tiene que tener en cuenta ese factor de que es muy probable de que estas cartas suban de precio bueno más que de precio de media del precio a veces baja cuando suben de media como el caso en babu pero así que el precio muchas veces es elevado de las cartas pero realmente es por eso porque es casi asegurado que la mejora aún así hay riesgo la carta vale 110 mil en xbox 125 mil en play no es muy barata que digamos la carta pero se entiende el precio no 181 estatura elevado medio por ahí para el tipo de carta que pinta para hacer box to box me gustaría que tuviera elevado elevado pero pues no está tan mal pie preferido derecho movimientos hábiles 3 y 3 de pie débil por ahí ojalá tuviera cuatro skills buenas estantes general el ritmo es equilibrado con 181 83 el tiro bastante bueno para el medio centro la estat más baja es un 77 en voleas y 8 y un doble 81 en posicionamiento y remate el pase sobresale bastante los demás stars ya que encontramos un pase súper balanceado en lo que lo menor es la visión con 85 y el centro con 86 la agilidad pues para la estatura está aceptable encontramos una balance de 78 como está más baja y como las más destacadas una reacción de control de balón aún así yo esta carta recomiendo ponerle motor para tratar de subir el regate al máximo y el ritmo un poco si lo van a usar como mcd si le pondría tal vez sombra porque las estantes defensivas no son malas pero hay que tratar de potenciarlas un poco más sobre todo estamos hablando de las intercepciones la percepción y las entradas aunque son buenas realmente siempre me gusta que sean bastante sólidos en defensa a mí los mediocentros defensivos más estoy hablando de mediocentros defensivos sólo si lo van a ser acompañado de otro le pondría motor en la energía 94 no se te va a cansar fuerza 80 salto 73 y agresividad 81 vamos a analizar esta carta ya la he probado un poquito y me está gustando jugador sólido como rasgo que es muy bueno siento que todos jugadores que tienen jugador sólido el cándicap no les afecta así que siempre tienen igual es una carta que pues habrá que probar un poco más las stats todas son muy buenas realmente el penal es lo peor que tiene pero pues es lo más manual que hay si tuviera que escoger una stat que fuera mala en todas las cartas ojalá fueran los penales porque pues una stat muy manual así que bueno una vez analizada la carta bastante completa hay que ver si el rendimiento en game vale la pena y si puede ser mejor que un de jones if un llorente sif o un valverde if así que vamos a hablar la carta y pues vamos a hablar un poco más del jugador antes de comenzar a hablar un poco del jugador quería decirles gente que si por favor me podrían dejar su like en este vídeo también compartirlos y suscribirse si son las primeras que uno de mis vídeos me apoyaré muchísimo ya saben que tengo bastantes reviews bastantes vídeos de calidad para ayudar a la comunidad así que me ayudan muchísimo una vez dicho esto vamos con mi opinión y lo que me parece esta carta de daniel was es una carta que en el medio campo de la santander la verdad hay bastante buena competencia encontramos llorente valverde de junk bastantes cartitas e interesantes sobre todo que ya ha salido con el paso de los tiempos y la mayoría tiene función box to box bastante buena en este de daniel was encontré para el tema box to box voy a hablarlo de esta manera porque no me parece que sea un pivote defensivo puro ni tampoco un mco como tal entonces yo creo que si la gente lo quiere utilizar sería un mc box to box la desventaja es tener las skills para hacer box to box yo preferiría alguien con cuatro de skills que con tres la verdad este aspecto me molesta un poco yo no puedo ser tanto jugadores que no tengan las cuatro de skills si lo quiero para box to box luego otra es la movilidad no llega a ser mala pero por la estatura y el físico y tal no se siente nada ágil si eres de esos jugadores que te cuesta con usar a jugadores que no sean ágiles yo creo que no va a ser tu carta y también inclusive creo que para la gente que tiene muy mala conexión le puede llegar a molestar entonces por lo tanto yo no me arriesgaría con este was si tú tienes mala conexión me iría por otro tipo de cartas un poco más móviles como punto final son los warrex si se nota el alto ataque se sube demasiado pero eso también provoca que a la hora de defender no baja mucho se queda siempre como un poco más adelante de la jugada rival y lo tienes que bajar manualmente por lo que a mí no me parece los mejores warrex como carta box to box incluso yo creo que preferir un medio medio porque si bien el alto ataque le ayuda muchísimo para la llegada ofensiva provoca también que el traslado hacia la defensa sea más largo y te pueden agarrar la contra más fácil aún así tiene unas ventajas que me gustan bastante la carta una es su físico y estatura que es un físico muy bueno y una estructura alta así que en game se nota muy muy bestia lo que provoca que en el momento de tu tenerlo bien colocado y robar balón es bastante sencillo realmente porque es muy toro esta carta entonces simplemente le metes el cuerpo un poco al rival y listo desde el rival es muy fácil robar el balón metiendo el cuerpo los rivales o metiendo la pierna otro que me gustó bastante la distribución es una carta que en cuanto robas el balón no es nada pues tosco ni nada no tiene mejor movilidad pero no es un malo con los pies entonces puedes irte avanzando con la carta dando toques de valor pases paredes el pase es muy bueno la verdad el pase filtrado pase largo triangulados son muy buenos son cumplidores son excelentes no te van a fallar nunca la llegada también esta carta me gustó metí tres goles en cuatro partidos y dos asistencias es una carta que tiene un tiro bastante completo para el mc no vas a tener problemas de definición cuando tengas una jugada con él vas a poder adaptarla perfectamente y también es una carta que en el tema posicionamiento ofensivo para cmc ojo me refiero es bueno la verdad siempre está en posiciones de espacios entre el área y el borde para los rebotes y tal así que me gustó bastante y cuando tiene que entrar al área es bastante pertinente la llegada es una carta muy completa en general eso es lo que me gusta no tiene carencias reales o sea muy grandes en ningún aspecto yo creo que lo que más te puede molestar es el tema de los skills y que la movilidad no es la mejor del universo para la gente que se acostumbra a jugar muy ágiles pero realmente no tiene ningún compromiso o sea ninguna falla en ninguna estado y se note en el campo no tiene problemas para nada por lo que yo creo que es una carta que si no tienes problemas de conexión yo se la podría recomendar por encima de tal vez algún otro tipo de cartas dependiendo tu estilo de juego también porque realmente si hay muy buenas cartas del mc en la liga es atender pero como vemos aquí tenemos a yo puse como alternativas a valverde y ya llorente y pero por esta carta guas vale 100 mil monedas eso también es una ventaja porque llorente creo que vale como 150 mil y el sif ya se va de precio y los de johns también están más caros obviamente si tiene 100 mil monedas y entre valverde y guas yo me quedaré con valverde pero una pareja valverde guas no me disgustaría sería muy buena de hecho les suple las carencias que tiene valverde este guas y viceversa así que es una pareja muy buena si tiene dos monedas yo me iría por el de john sif es el tipo de carta que me gusta porque tiene cuatro skills en los links encontramos un link con gaya un link verde bastante buen link porque ya es una carta muy utilizable como lateral si bien es un mendy es un link del que tiene la carta que pues te va a cumplir calificaciones le pongo global de 9 si se cuenta en ese apartado un nivel abajo de lo más meta porque le falta el tema de las skills si tuviera unos mejores movilidad tal vez y unas y cuatro de skills con cuatro de skills que ya lo pondría tal vez en un nivel más top no ritmo 8.5 no llega a ser rápido pero tampoco lento cuando están en carreras largas si se siente rápido jugar por la zancada pero carreras cortas le puede costar un poco más el tiro 7 sin compromiso la verdad el tiro no vas a tener problemas para definir una ocasión pase 10 es muy bueno el pase regate 7 como les mencionó no es el mejor regate en el universo pero no llega a ser tosco si fuera tosco le había puesto un 6 llega a ser un regate promedio promedio tal vez bajo por la estatura pero para este tipo de jugadores es normal ese tipo de regate defensa 9 porque me gustó bastante el tema defensivo junto con el físico que también le colocó 9 ya que el ser un jugador tan alto y tan se siente como fuerte en game roba muchísimo balón cuando tú estás controlando si le metes presión al rival es muy fácil recuperar en el campo ofensivo con este wasp calidad precio 8 por esta carta que te cuesta únicamente 100 mil monedas y te da un rendimiento bastante bueno yo la veo para equipos nivel medio alto oro 1 el de 3 la podría usar la gente perfectamente también depende pues el nivel de juego de la persona pero lo veo una carta bastante utilizable hay que tener en cuenta que esta carta todavía puede mejorar así que si le mejora pues la realidad tal vez un poquito el tema del ritmo y el regate que haría más bruta la carta habrá que ver eso pero de momento es la carta que yo sí podría recomendar por 100.000 monedas y pues bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten los clases para escribir más vídeos no olviden seguirme en twitter que está en descripción y en twitch que también está en descripción y hasta la próxima